Gracias a los amigos de la prensa por estar aquí. En el día de hoy, les informamos a la población y a la región del Cibao que ya están abiertas todas las consultas de especialidades en el Hospital José María Cabrari Báez y que esas especialidades cuentan con unidades sumamente modernas y equipos de última tecnología, los cuales estarán funcionando a partir de esta semana para darle un mejor servicio a nuestro paciente. Estas unidades son cardiología, gastroenterología, neumología, neurología, oftalmología, fisiatría y rehabilitación. El Cabrari Báez nunca ha contado con una unidad de rehabilitación. Y ya cuenta parte con esto. También tenemos la unidad de otorrino que gracias a la disposición de los especialistas de este departamento y al gran esfuerzo del Consejo Administrativo del Hospital José María Cabrari Báez a partir de esta fecha se realizarán todos los procedimientos quirúrgicos de esta especialidad. Ya que hace más de 10 años que no se opera un paciente de otorrino en este hospital. También contamos con una unidad de cirugía ambulatoria y pie diabético donde distintas especialidades operan sus pacientes y lo despachan el mismo día. Es importante mencionar que en el día de hoy, gracias al esfuerzo de la Dirección y al Departamento de Urología y especialistas colombianos, se estará realizando una jornada de cirugía mínimamente invasiva. Se realizará prostatectomía laparoscópica y pieloplastía, única jornada que se va a celebrar en el país. Se ha mencionado mucho en cuanto a la capilla. Aunque no está contemplada, ya nosotros contamos con un espacio disponible para la capilla. Y gracias al señor Presidente de la República, esta misma semana empieza su construcción. Esta semana también se inicia lo que hemos denominado el Cabrari Báez te escucha, que es una iniciativa para nosotros estar cerca de nuestro paciente. Todos pacientes, familiar de pacientes y cualquier persona que quiera hablar con nosotros lo puede hacer. Y con esto, nosotros vamos a arreglar todo aquello que está mal. Muchísimas gracias. Y el doctor Manaset Peña, ahora vamos a pasar por las unidades para que vean los diferentes equipos que tenemos. Doctor, tengo una pregunta. Santiago ha tenido una gran problemática y no es de conocimiento de ustedes, como especialistas de la salud. Y es que Santiago necesita una unidad de quemados. Queremos saber si tu esta remodelación, pueden habilitar algún espacio para destinarlo. Sí, ya nosotros nos hemos reunido con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que es el doctor Francisco Díaz. Y ya él está subiendo una propuesta para que eso sea aprobado y empiece la construcción de la unidad. Pero ya nosotros estamos trabajando con eso. Estamos a la orden y vamos a pasar ahora por las unidades para que vean los equipos. Muy bien.